¡Suscríbete al canal! ¿No te asombra ver los carros conduciéndose a la izquierda? Sí, sí, incluso como que a veces como que me choca un poco y siento como que eso mismo que voy a chocar. Y como que, oh, y luego recuerdo que... ¿Te atreverías a conducir aquí? No. Una vueltita. Ni siquiera en República Dominicana, o sea, me respeto el chofer que maneja allá. Pero, Romeo, cuando uno escucha que un artista se presenta en países como este, ¿no? ¿Qué público va al concierto? ¿Son hispanos o son, en este caso, ingleses que te irán a ver? Van hispanos, pero lo que a mí me causa, o sea, como que me, wow, me asombro bastante y de forma positiva, es cuando veo que yo, por ejemplo, digo República Dominicana y una bullita, Colombia, una bullita, y cuando digo, por ejemplo, en Israel, en Israel el 85% son europeos, o sea, son personas que radican, que nacieron ahí, y eso es algo para mí muy impresionante. ¿Cómo se prepara, Romeo, para una gira como esta, que requiere tanto físicamente, tu alimentación también, todo? O sea, hay muchas cosas en juego aquí. Yo siempre como, tengo la costumbre de comer cada tres horas, que es lo que me ayuda a mantener un peso, o sea, ni engordo, ni me puedo... A veces me pongo un poco más delgado si no voy al gimnasio y trato de correr, pero la alimentación para mí es fundamental. Yo creo que mi gente del equipo le dicen que cuando yo no como bien, ahí es como que me pongo un poco furioso. Y dormir es muy importante también, pero la comida es fundamental. Y yo diría que mantener eso mismo, o sea, comer cada tres horas, cuando voy a subir al escenario, es importante, aunque sea 25 minutos, una siesta y estoy ready. Se ha convertido en una costumbre, en un hábito, verte subir chicas al escenario. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿es al azar? No, mira, de verdad que muchas personas han llegado a pensar que esto son cosas programadas. O sea, no solamente las chicas, sino los chicos que suben a cantar conmigo. La gente dice, no, esto seguro es ya un plan. Y obvio que el que sube al escenario sí tiene que firmar y dar la autorización. Pero no conozco los fanáticos, o sea, se suben y por eso es que los shows salen tan espectaculares por ellos, porque son momentos espontáneos que nacen así. Cualquier cosa pasa ahí, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, ya ha pasado. Muy atrevida. Guau, ¿qué fue? ¿Es un fantasma? Cuidado. Le cierro la puerta sola. Este hotel puede estar empujado, ¿ah? Ya me voy a ver. Es lo de abajo, lo de abajo. Ok, ya casi estamos terminando, para no le preguntas más. ¿Fue, fue, fue sola? Sí. Lo interesante fue que tocaron, no fue que se abrió solamente. Ok, vamos, seguimos. ¿Ya? Ok, las mujeres, las mujeres inglesas son muy tímidas, son muy reservadas. ¿Vas a subir alguna de ellas al escenario? Claro, eso va en todos los shows. Las que van a mis conciertos no son tan tímidas. A veces yo he estado en lugares donde radican pocos, y yo digo, República Dominicana, y quizás nada más hay dos dominicanos en la capacidad de 6.000 o 7.000 o más, pero eso me llena de felicidad, porque es que el dominicano se hace sentir, o sea, aunque sean pocos. Y en Israel, por ejemplo, yo creo que habían como 10 dominicanos, y yo decía dominicano, pero con esa bullita se sentía, se sentía. Romero, ¿te ha puesto a pensar tú, si te vas hacia atrás, con todo lo que has logrado, qué te pasa por la mente? Wow, evolución sobre todo, yo creo que es una buena forma de poder hacer una evaluación de cómo uno ha mejorado, en todo sentido de la palabra, no solamente musicalmente hablando y en lo que es el arte, sino también de la forma que uno se expresaba. Yo vi una entrevista contigo, y a mí me dio vergüenza ajena, o sea, me dio vergüenza con la forma que yo hablaba, pero obviamente uno va aprendiendo, y tengo personas en mi equipo que tienen un excelente vocabulario, pero yo siempre como que hablaba con la I. Tú dices la que hicimos en unos rieles. Sí, sí, sí. Que tú estabas cabizbajo ahí. Y esa fue una de las mejores, o sea, porque yo he visto otras que yo hay, hay, hay. O sea, cuando a mí no me llegaba la palabra en español, como que la decía en inglés, o Spanglish, que todavía lo hago, pero he mejorado bastante. ¿Qué te falta por cumplir, Romero? A mí lo que me emociona, honestamente, Tony, es ver que han pasado más de 15 años de trayectoria y que la gente sigue con esa emoción y que continuamos conquistando nuevos mercados. A mí, para mí, es el poder seguir evolucionando entre el género bachata. Hay muchas cosas que no se han hecho todavía en bachata que yo quisiera lograr. Gracias por esta entrevista. Jamás imaginé entrevistarte después de los rieles en Miami, entrevistarte en Londres. Vamos a seguir en diferentes lugares, Dios mediante. Gracias por ver el video.